Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Y en el capítulo de hoy nos tocará pasar la cueva esta Que no me acuerdo como se llamaba pero tampoco importa mucho El túnel roca Importante aquí usar destello porque si no os vais a perder bastante Yo se lo había dado a Pikachu creo Sí Usamos destello Bien y ahora avanzamos Algunos entrenadores contra los que ya he luchado pero bueno que da igual Ha evolucionado Odis a Gloom Y no mucho más Así que vamos a seguir Bajamos las escaleras Derecha Ahora hay que tirar para arriba A ver si no nos molesten mucho los Pokémon en este capítulo Vamos a pasar un buen tiempo en el túnel Creo yo Antes hablo antes se empiezan a molestar Un Zubat Venga, quita Para arriba Otro Zubat ¿Qué más? Vale Un montañero Si todos los tiene de tipo roca va a ser muy fácil Bueno, si el único que tiene es Sí Geodud Muy fácil Si no es de un golpe es de dos Porque no supera el nivel Mira, de uno Ya ves tú Y casi al nivel 22 Estoy pensando Hacer un 20 curiosidades de Pokémon O cosas de esas Top Top Raro de esos Sobre Pokémon Así que dejadme ahí abajito En la descripción ¿Qué opináis? Si Debería hacer uno o no Y Ya veré Menos mal que no se ha hecho ganicioso Porque iba a huir Que le había dado sin querer a luchar Vale, nos pilla igualmente Saca Onix Perfecto Absorber Fortaleza no te va a servir de nada Te ataco por especial Y muerto Supongo que subiremos al nivel 22 ahora Ahí está Otro Onix Nada No nos haces nada Y ahora encima lo vamos a recuperar Así que Venga Y el último Geoduth Ahí está Muerto Y ya casi nivel 23 Es que en este túnel Vamos a subir mucho a Gloom Que casi todo es tipo roca Venga Huimos otra vez Bajamos Y nos molestan Debería empezar a comprar repelentes para estas ocasiones La verdad Creo que era para allá Para la izquierda Pero no estoy muy seguro No me acuerdo ya muy bien del camino Oímos Oímos Yo creo que es por aquí Venga Tominguera Sofía Jigglypuff Le echamos un polvo veneno Ahí está Envenenado Y ahora A absorber Lo hizo defensa No te sirve de nada Venga Dale Rápido Voy a pasar un poco más rápido Esto Colvo veneno Otra vez La misma estrategia Todo el rato Peto un rato A la mierda Vale Y Ahí estamos Otro montañero Machos Qué pesados Venga Vamos con Gloom Absorber Ahí está No No cambiamos Venga Voy a pasarlo rápido Y un Graveler Que muera igualmente Ácido Que tiene 40 Por dulce aroma Ahí está Hemos pasado bien Sigamos Sigamos Para arriba Creo que ya estamos A punto de salir Otro Otra cosa Zubat Udimos Si alguien Conoce Algún Alguna Grabadora Alguna Grabadora Así Gratis Para instalar En el ordenador Tengo pensado Subir Rust Y era más que nada Por Si os apetece Que suba Rust Me dejáis en los comentarios La El programa Así Subo Rust Solitario Y si consigo Que alguien Jue conmigo Porque Mis amigos Tienen un ordenador De mierda Y no les funciona Pues ya veré Vamos Acaba ya De una vez Venga Y me duerme Ahí estamos Ya está Ahí está la salida Y ahora Bajamos Por aquí Un científico Cago en Venga Absorbe Otra vez Absorbe Nivel 25 Y ya está Pueblo Lavanda El misterioso Pueblo Vale Pues Vamos a pasar Por el centro Pokémon Y Creo que vamos A tirar Para La siguiente ciudad Ya volveremos A Pueblo Lavanda Y Nada A ver Que tal Tiramos Voy a Cambiar A Gloom Por Pikachu Es luchar Contra Uno Contra Otra Así que Vamos Contra El viejo No vamos A poder Con Pikachu Vamos A sacar A Sheldon Que he dicho Que a Sheldon No Gloom No Ahí está Pistola Agua Otra Pistola Agua Y ya está Somos Corta Aquí Para esquivar Entrenadores Que hay por Allí Arriba Y Ahora Creo que No vamos A poder Pasar Por ahí Hacia ahí Adelante Pero Si Que podemos No Espera Si Primero hay que Uy Por aquí A ver si Perfecto Y Otro Túnel Subterráneo El segundo Y último Como encanta La música Del Pokémon Y Llegamos A la Siguiente Ciudad Que es Ciudad Azulona Aquí os voy a enseñar En este capítulo Una forma De Bueno La única forma De conseguir A Ivy Que vienes Por aquí Atrás Entras Por la parte De atrás De este edificio Sigue subiendo Hasta que Llegas A la terraza Y aquí Hay como No es una casita No sé Y Esta Pokéball Es Un Ibi Katome Obtuvo Un Ibi Ahí está Ya tenemos Un Ibi Dejadme En los comentarios Por quien Queréis Que lo Quite Yo creo Que por Magic Sería Lo mejor Ya que Tenemos Uno De tipo Agua Así Así que Nada Hasta aquí El capítulo De hoy Espero que Os haya gustado Un like Nunca Viene mal Compartir Tampoco Y Suscribíos Si es la primera vez Que pasáis por este canal Y os ha gustado Este capítulo Así que Venga Hasta la próxima Hasta la próxima